Marcela y P. Acá estamos, acá estamos, Catita, con Marcela, Baruch y Pia. ¡Súper revivido! Hola, bienvenidas. Que vinieron porque traen un libro raro y lindo. No, no, me encantó. Primero que amo la gastronomía en todas sus expresiones. Sobre todo con la de Marito. No, ese es el chef número uno. Pero no, pero aparte, estos libros que los dejás puestos como en la cocina, como adorno, me encanta. Miren lo que es esto, esto es un objeto de arte. Divino, lo tenemos así en la mesa. Rowe se llama 13 cocineros, 13 productos, ¿verdad? Cierto, sí. Ahí está. Contame lo mismo que me estabas contando que me parece fantástico. La historia del libro son 13 cocineros, como bien dice el título. Es la historia de cada uno de ellos, o sea, por qué se relacionan, por qué son cocineros. La historia de vida de ellos. Claro, por qué son cocineros, de dónde viene como esta pasión, cómo trabajan, cómo son ellos dentro de la cocina. Y después cada uno de ellos eligió 13, o sea, cada uno de ellos eligió un producto, que son productos que, como dice Marcela, se dan bien en Uruguay. O sea, que... No, son productos que podrían ser, la palabra no es autóctonos, pero sí que son de uso... Que se lo podrían identificar, que si yo mañana hablo del Uruguay, puedo decir que eso también forma parte de ser uruguayo. Exacto. Jabalí, por ejemplo, como acabo de ver. Jabalí, que hoy habita nuestros campos libresmente, hasta demasiado, algunos dicen. Bueno, hay casa responsable. Sí, camarones, carne vacuna. Vegetales, ya veis que está el quinoto. Y con ese producto que eligió cada cocinero, desarrolla tres recetas que también están en el... Ah, qué lindo, me encanta. Y muchos de los cocineros son muy reconocidos y hasta, por suerte y gracias a Dios, han hecho... Súper. También sus emprendimientos gastronómicos que tienen en sus restaurantes. Empecé con Federico, que es el primero, que le mando un beso, que es un genio, amándola. Y después, por ejemplo, está el hijo del niño de la Burgos. Sí, exacto. Que ha trabajado... Ella lo conoce a todos, ella es regio. No, no, que no tiene que verlo, regio. No importa. Pero ya veo que varios, por suerte y gracias a Dios, porque hay dos que no son nacidos en el Uruguay, pero viven acá hace mucho, tienen sus proyectos gastronómicos. Y eso también es para... La idea era que... En este país, para tener un emprendimiento, hay que valorar. Obvio. Absolutamente. La idea era justamente esa, que fueran personas que relataran lo que pasaba hoy en la gastronomía. Y para eso tenían que estar presentes con restaurantes que la mayoría pudiéramos reconocer y pudiéramos acceder. Qué lindo, es una lectura, como yo les digo siempre, de verano ideal, porque podés empezar una historia, terminarla, y después al otro día... Tal cual, totalmente. Y no es un libro... Porque dice que uno tiene la cabeza... Sí, no tiene como un... O sea, no es que tengas que empezar por el primero y seguir por el segundo, y podés picotear. Si a uno lo conoces, vas directo a ese que conoces... O si te interesa el producto que eligió y querés ver esa receta. Exacto. O sea, y aparte casi todos tienen, me parece a mí, como que son tipo contemporáneos, son más o menos jóvenes emprendedores. Sí, hay una generación bastante fuerte que va como entre los 30 y algo hasta los 40 y algo. Y después hay algunas, hay por ejemplo Aurelien, que es el hijo de Jean Paul de La Bourgogne, es el más jovencito, que todavía no cumplió 30, es como la rareza dentro del libro. Bueno, pero él es como el arte adquirido, ¿no? Sí. Él ya tiene un patrón de... No, no, me estoy muriendo con esto, me parecen como unas natillas, como esas, mirá lo que son. Paté de frutos de quinotos. A veces que los quinotos, uno los pisa y digo, ¿qué hago con estos quinotos? Me tienen podria del quinoto, agarrate el quinoto y hacete esto, mirá eso. Espectacular. Tal cual. Esa delicia, por favor, te pido. Espectacular, un libro que ya está en las librerías, ¿verdad? Ya está en las librerías, sí. Lo piden así, ROW, 13 Cocineros, la gente va a entender. Lo que quiero saber también, ya que ustedes hablan de otros emprendedores, lo que me gusta es la referencia también cuando hacemos notas, de que otros también aprendan de lo que los demás hacen. ¿Cómo se les ocurre, Pia es periodista, hechos en el rubro también, ¿cómo se les ocurre un libro así, con estas características? ¿Qué les parece que faltaba o qué querían mostrar del Uruguay que decidieron hacer un libro con los 13? ¿O cuál fue la idea? El número 13, por ejemplo, ¿por qué? A ver. El número termina siendo como, no tiene nada que ver con que ir contra la mala suerte niña, sino que terminaron siendo 13, porque eran los que a nosotros nos parecía que valía la pena retratar. Y en realidad lo que nosotros hablábamos mucho con Marce, que trabaja especialmente en el área del periodismo gastronómico, es que todo el asunto de destacar el producto nacional está súper en boga, ya desde hace años. Y acá venía como con un envión fuerte. Entonces, eso era como establecer el parámetro, decir, bueno, ¿con qué nos podemos defender en esto de qué es nuestra cultura? Y revalorizar eso a través de revalorizar también a los cocineros, que normalmente la gente va, y esto también lo hablamos, va a los restaurantes y no necesariamente conoce al cocinero que está detrás, o el dueño del emprendimiento. Y tiene que ver con ese vínculo entre conocer por qué está ahí, qué motiva su cocina. Sí, o para algunos que también nos encanta saber dónde cocina fulanito y te vas a gustarlo corriendo, ¿no? Claro, claro, también. Ahora que encontré un amigo también lo quiero mostrar, a Martín, la bequia de Fock. A Martín, obvio. Tan divino, tan humilde, tan loco, me encanta. Viste que los cocineros todos tienen ahí un hijo de locura, son artistas. Es imprescindible. Es el calor de la cocina que lo dejamos. Como Marito, ¿viste lo que es nuestro Marito? Es un potencial. Yo les iba a decir, falta Marito ahí, pero que igual, igual las vamos a emitir, y falto yo, con la garrapiñada. Hay algo más uruguayo que la garrapiñada. 2018 ya tenemos. Especialista en garrapiñada. Especialista en libro de Pito Bali. Garrapiñada de colores, porque ya hicimos también. ¿Cómo? Sí, porque hicimos el este para la selección. Ah, eso no lo tenía, ¿eh? Absolutamente. Qué dato. Pero las vamos a invitar a que se queden a probar entonces la gastronomía de nuestro espectáculo. Genial. Obviamente, obviamente. Muchas felicitaciones. Y felicitaciones. Muchas, muchas gracias. Y ya está a la venta, es un lindo regalo, ¿eh? Para la gente que vive en el exterior, que también te presenta a los cocineros locales, y también para los que les gusta tener, yo se lo voy a comprar a mi madre, que tiene como así una colección de libros de cocina. No, no hay ninguna. Señores, señores, vamos a hacer una pequeña pausita, la última. Ya volvemos a ir más día a día junto a vos. Nos vamos a quedar chusmeando el libro. Es divino, la felicito. Qué lindo. La otra tarde te pasé a buscar, estaba con mis amigos que me hicieron animar, se ve en pañuelo rojo para hacerte.